Cierro Ciudadano Segunda etapa del Parque Samanes será una realidad. 70 organizaciones políticas podrán participar en las elecciones del 2017. El proceso de cambio en Ecuador es inspirador, destaca periodista dominicano. Y en lo internacional, Gabinete de Kuczynski pide el voto de confianza del Congreso. Además, fuerte sequía causa estragos en la zona paraguaya del Chaco. Muy buenas noches, bienvenidos a su Noticiero Ciudadano en Misión Estelar. Hoy, jueves 18 de agosto, estamos listos para empezar con la información. Esta mañana, el presidente Rafael Correa cumplió agenda en Guayaquil. Recorrió el lugar donde se construirá la segunda fase del Parque Samanes. Además, constató el avance del Hospital del IES Los Echos. La construcción de una nueva fase del Parque Samanes iniciará en los próximos días. En esta obra emblemática de Guayaquil, inició su agenda de actividades el presidente de la República, Rafael Correa. En estos terrenos, se ha planificado edificar un coliseo de deportes y las canchas de fútbol de las escuelas de Barcelona y Emelec. Además, se tiene previsto construir un paso peatonal que conecte con la zona de reserva forestal Senderos. Estas obras se ejecutarán con una inversión de 14.8 millones de dólares. Ya hemos empezado la nueva fase de Samanes. Pese a las dificultades económicas, como siempre, la oposición es un poquito atrasada. Nos está haciendo mucha bulla de la crisis económica. Y la verdad es que ahorita claramente la economía se está recuperando. El alcalde de esta ciudad dice, yo soy mejor administrador que Correa porque no tengo obras paradas, etc. Claro, pues si hace rueda de Moscovita, tampoco tendría obras paradas. Y más un negocio privado. Pero si hacemos hospitales, si hacemos escuelas, si hacemos el parque en construcción más grande del mundo, y si tenemos que enfrentar a la vez todos estos problemas externos, como desploma el precio del petróleo, la apreciación del dólar, mil millones occidentales, el terremoto del 16 de abril, la activización del Cotopaxi, fenómeno del niño que felizmente fue un invierno, pero bastante fuerte, por supuesto que hay problemas. Pero los hemos superado bastante bien. Y claramente la economía, julio ha sido un muy buen mes, agosto va bastante bien, el feriado fue un éxito, muestra una gran recuperación. Posteriormente, el primer mandatario se trasladó hacia el sitio donde se construye el Hospital del IES de los Ceibos, obra que estará lista para el primer trimestre del 2017. La edificación hospitalaria está comprendida por seis torres de ocho pisos cada una, con capacidad para 600 camas. Este nuevo centro hospitalario para Guayaquil, que se construye con una inversión de 200 millones de dólares, contará con 26 especialidades médicas, 22 quirófanos y más de 100 puestos de hemodiálisis. Estamos sembrando vida, salud, bienestar, buen vivir, pese a las dificultades. Lo que se ha hecho aquí es asombroso, hace seis meses no había nada. Se la muestra el nuevo Ecuador para el cual nada es imposible. Con la revolución ciudadana pronto inauguraremos el Hospital del Sur, 500 camas, en el Hospital de Montesinaí, 500 camas más, tenemos este hospital 600 camas, la Junta de Beneficencia acaba de inaugurar unas 500 camas, es decir, solo en estos meses Guayaquil va a tener 2.000 camas hospitalarias más y vamos a alcanzar el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud, estaba muy por debajo de Guayaquil, de dos camas por cada mil habitantes. Luego, se trasladó hasta el Estadio George Capwell para conocer los trabajos de remodelación y ampliación que se efectúan en la caldera del Capwell como la conocen sus hinchas. Allí, junto al presidente del Club Sport Emelec, Nassib Neme, recorrieron la cancha, los camerinos y las diferentes localidades. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Lorena por esta información. El presidente de la República, Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter agradeció al colectivo Rafael Contigo Siempre y al mismo tiempo aseguró que su decisión está tomada y que no será candidato para las elecciones del 2017. El colectivo Rafael Contigo Siempre entregó 1.248.000 firmas al Consejo Nacional Electoral para impulsar una consulta popular que viabilice, mediante la derrogatoria de una de las transitorias de las enmiendas constitucionales, la reelección del presidente Rafael Correa. A los que firmaron, a los que no lo hicieron, a los que nos apoyaron, a los que nos insultaron, a los que creyeron en nosotros y a los que nos respetaron. ¡Lo logramos! ¡Más de un millón de firmas por nuestro presidente! Presidente, aquí está nuestro esfuerzo, aquí está nuestro sacrificio y también nuestra propuesta. Queremos dejar claro que vamos a ser respetuosos de la decisión que tú tomes. A pesar del multitudinario apoyo, el primer mandatario ratificó a través de su cuenta de Twitter la decisión de no postular nuevamente para la presidencia de la República. Estoy seguro que de ser candidato los derrotaría nuevamente. Hay legado, hay conciencia, hay una patria nueva. Pero mi decisión está tomada. Tengo una deuda con mi familia. Y sobre todo, existen valiosos cuadros de Alianza País que pueden tomar la aposta y seguramente lo harán mejor de lo que yo pudiera hacerlo. Saben que serán vencidos en las presidenciales. Por eso quieren ganarnos la Asamblea, para desde ahí robarnos todo lo alcanzado. No lo lograrán. De cada esquina, de cada barrio, de cada plaza, saldrán millones de banderas verdes, rostros repletos de sonrisas y convicción. A votar por la revolución, por el cambio, por la esperanza, por el futuro. El jefe de Estado reiteró su compromiso de seguir trabajando por el país con acciones concretas que garanticen el bienestar de todos los ecuatorianos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Tras siete días de audiencia de juzgamiento por el asesinato de las argentinas María José Coni y Marina Menegazo, violadas y asesinadas en febrero de este año en la comuna Montañita, el Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena sentenció a los involucrados a 40 años de prisión luego de declarar los culpables de ambos crímenes. 40 años de prisión en contra de los dos señores procesados, al señor Ponce Mina en calidad de autor directo y al señor Rodríguez de la A en calidad de coautor. Aquí cabe resaltar el excelente trabajo investigativo del equipo de la DINASED que ha logrado verificar todas las acciones que se han dado dentro de este caso. El Pleno del Consejo Nacional Electoral dio a conocer el número de partidos y movimientos políticos que participarán en los comicios del 2017. El Consejo Nacional Electoral anunció el número de partidos y movimientos políticos habilitados para participar en las elecciones generales de febrero de 2017. Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, reveló la cifra tras la reunión del Pleno. Quisiera compartirles que con las ocho organizaciones políticas que hoy completaron la personería jurídica, entre cantonales, provinciales y nacionales, tenemos un total de 168 organizaciones políticas que hoy son parte y que han obtenido la personería jurídica y que son parte de esa posibilidad diversa, de rostros diversos, de voces diversas, que así se construye la democracia, que son 70 organizaciones políticas habilitadas para presentar candidaturas propias. Las autoridades manifestaron que las organizaciones políticas que no calificaron todavía pueden continuar con el proceso hasta completar con los requisitos. No obstante, ya no podrán participar en los comicios de 2017. Hasta el 18 de julio, hace un mes exactamente, recibimos las firmas de las organizaciones políticas que debían cumplir con este proceso hasta el 18 de agosto. Recibimos dos millones y medio de registros, dos millones y medio de firmas. Las organizaciones políticas que no alcanzaron el número de firmas están todavía abiertas a que puedan seguir entregando registros para habilitarse para futuros procesos electorales que lleve adelante el Ecuador y el país. En las elecciones generales de febrero de 2017, el pueblo ecuatoriano elegirá autoridades de carácter nacional y provincial, como el binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo de un primer corte en su emisión estelar del Noticiero Ciudadano, pero en breve se inauguraron los foros nacionales de Juventud Edición Ecuador. No se aleje, en instantes ampliaremos esta información. Inicio de Espacio Promocional Este jueves 18 de agosto, en Ecuador no para. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cacinelli, conversará con Marco Antonio Bravo sobre las acciones que se realizan para incrementar el comercio del país con otras naciones. Incentivar la inversión extranjera y la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, entre otros temas. No se pierda, Ecuador no para. Este jueves 18 de agosto, 21 horas 30, por Tele Ciudadana. www.andes.info.es Fin de Espacio Promocional Gracias por seguir siendo parte de este Noticiero Ciudadano y Misión Estelar. En un video publicado en sus redes sociales, Lenín Moreno, enviado especial de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, nos muestra el lugar donde reside y desarrolla sus actividades cotidianas en Gineta. A través de un video difundido en redes sociales, el enviado especial de las Naciones Unidas, Lenín Moreno, muestra su lugar de residencia y trabajo. En el video, el ex vicepresidente realiza un recorrido junto a José Delgado Mendoza, quien se identifica como un ingeniero naval inmigrante desde hace 16 años. Finalizado el recorrido, Moreno desmintió los argumentos de la oposición que mantiene que el ex vicepresidente vive rodeado de lujos. El video muestra un edificio de 12 departamentos ubicado en el barrio Paquis, en Ginebra. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Se inauguraron los Foros Nacionales de Juventud Edición Ecuador. Durante dos días se expondrán temas relacionados a los derechos de participación y democracia. Carolina Díaz tiene los detalles. Se inauguraron los Foros Nacionales de la Juventud Edición Ecuador, una iniciativa del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Organismo Internacional de la Juventud. Líderes y lideresas de distintas nacionalidades, colectivos LGBTI, personas con discapacidad, entre otras, participaron en la jornada. Lo que nosotros queremos es abrir un canal de participación efectiva, de consulta de los jóvenes, para poder obtener insumos sobre cuáles son los problemas que deben enfrentar en sus realidades, que tiene un objetivo claro, y es la construcción de lo que va a ser el Pacto Iberoamericano de Juventud. Estos encuentros se han desarrollado en 21 países, previo a la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse los días 28 y 29 de octubre de 2016. Los jóvenes deben continuar citocríticos, deben continuar desafiando los modelos de desarrollo, y por tanto corresponde ahora a los jóvenes el tener soluciones innovadoras respecto a todo esto, ser agentes de cambio que sigan continuando innovando. Los participantes consideran que estos espacios son oportunos para dar a conocer sus ideas, necesidades, y aportar en el desarrollo de políticas en beneficio de la juventud. Me parece una oportunidad grandiosa, puesto que nosotros podemos expresar nuestras ideas y dar a conocer nuestros puntos de vista, que pueden ser muchas de las veces diferentes a las de las autoridades. En este momento yo me siento muy agradecido por el espacio que nos brindan en este momento, ya que nosotros podemos exponer nuestros puntos de vista, porque son distintas realidades. Lo que estamos aquí es aportar para que lleguen a los altos mandos nuestros derechos que hicimos como juventudes. Los foros se realizarán hasta el 19 de agosto en torno a las temáticas de derecho, participación y democracia, e innovación y emprendimiento como estrategia para transformar la realidad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 12.900 bonos de acogida y más de 10.000 bonos de vivienda se han entregado a los damnificados por el terremoto en Manaví. Así lo informó Lidice, la rea ministra de Inclusión Social. Han pasado cuatro meses desde que el terremoto de 7.8 en escala de Richter sacudió al Ecuador, especialmente a las provincias de Manaví y Esmeraldas, dejándose en hogar a decenas de familias. Sin embargo, el gobierno nacional dispuso albergues con todos los servicios básicos y comodidades que hasta la actualidad garantizan la buena calidad de vida de los damnificados. Los albergues están bien coordinados, planificados, organizados. Nosotros tenemos 25 albergues, entre Manaví y Esmeraldas, en las cuales tenemos más o menos una capacidad de 2.500, 2.600 familias que todavía están dentro de los albergues. Los albergues cuentan con luz eléctrica, agua potable, baterías sanitarias y duchas. También se han adecuado espacios para cocina, comedor y áreas lúdicas para los más pequeños. Bien, está bien ordenado, está bonito, bien adecuado. Tenemos todos los servicios básicos, incluso tenemos atención para los niños, los comedores están en un buen estado. Además de estos espacios, el gobierno nacional extendió incentivos para la reconstrucción de viviendas, acogida y alimentación para quienes consten en el registro único de damnificados. Dentro del MIES, los bonos de alquiler y de acogida, nosotros hemos entregado más o menos 12.900 bonos, o sea, hemos atendido a 12.900 núcleos familiares. De parte del MIDUBI me parece que se han entregado más de 10.000 bonos entre reparación, entre vivienda propia o vivienda en un terreno ya, o sea, una vivienda que ya estaba construida. Más o menos se han podido atender en este caso a más de 20.000 núcleos familiares, seguimos atendiendo, hay una planificación. A través del programa de reconstrucción que lleva adelante el Estado ecuatoriano, quienes habitan en las zonas afectadas por el terremoto, han logrado salir adelante y retomar sus actividades con pie derecho. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La reactivación económica y productiva en las zonas afectadas por el terremoto avanza a paso firme. Hasta la fecha, Ban Ecuador ha ejecutado más de 4.300 operaciones de crédito por 33 millones de dólares para la reactivación productiva de Manaví y Esmeraldas. Ban Ecuador ha otorgado 556 créditos de Muisne en la provincia de Esmeraldas como parte de las acciones del Gobierno Nacional para la reactivación económica de estas zonas afectadas por el terremoto. Con este financiamiento se espera generar más de 1.300 fuentes de empleo directo e indirecto. Este es el caso de Rosa Mendoza, propietaria del restaurante El Comodín, quien después de perder todo en el terremoto ha vuelto a empezar con su negocio gracias a un crédito de Ban Ecuador. Estoy aquí desvuelta porque prácticamente me fui tan destrozada por el terremoto. Yo sufrí la pérdida de todos mis bienes. He invertido en todo lo que es el capital de producto para mi trabajo. Aquí estoy, gracias al banco, gracias a las señoras y gracias a Dios. Estoy de nuevo continuando. He rehabilitado mi negocio y estoy aquí. Hasta la fecha se han ejecutado más de 4.300 operaciones de crédito por 33 millones de dólares para la reactivación productiva de estas zonas. Otra historia alentadora es la de Francisco Villa, un reciclador quien recibió un crédito de 3.000 dólares para continuar con su labor. Entonces, en ver que no tenía capital, corro. Aquí no hay otra alternativa a la banca. Porque, eso sí, vuelvo y le repito, yo le agradezco a la presidencia de la República. De esta manera, Ban Ecuador sobrepasa ya su meta de colocar 32 millones de dólares a escala nacional durante 2016. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La imagen y gestión del presidente Rafael Correa a nivel internacional es valorada de manera positiva. El reconocido periodista dominicano Ricardo Nieves destacó el proceso de cambio emprendido en Ecuador desde hace 10 años y lo calificó como inspirador para la región. La transformación que vive el Ecuador sigue siendo reconocida en el mundo. El periodista dominicano Ricardo Nieves se refirió a este proceso de cambio emprendido por la revolución ciudadana como inspirador para la región. Un gobierno inclusivo, un gobierno valiente, se ha atrevido a revisar contratos y a renegociar contratos que parecen cláusulas de Dios, que en América Latina eran intocables, sobre el subterfugio de la seguridad jurídica, la inversión extranjera. Para mí, y quiero que sepas que en el pueblo dominicano tiene una altísima valoración el presidente Correa y eso me llena de mucha satisfacción. Las políticas sociales aplicadas en beneficio de los sectores más vulnerables son una de las acciones destacadas por Nieves. El presidente, además de ser un ente inspirador, es un modelo de valentía democrática, de inclusión de los más desposeídos y desarraigados de la sociedad. Y los, yo diría que los índices de las variables sociales que ha tocado, sobre todo de los más pobres, son un verdadero desmentido a todos los que han cuestionado la labor del presidente Correa. La Revolución Ciudadana ha inaugurado una obra emblemática cada 15 días y ha logrado sacar de la pobreza a 1,5 millones de personas. Se han entregado 60 veces más becas universitarias que los gobiernos anteriores, permitiendo que 7 de cada 10 jóvenes vayan a la universidad. En salud, la inversión supera 6 veces la realizada por gobiernos anteriores. Sus ejecutorias sociales, su transformación de la seguridad, la valoración del policía, del maestro, del médico, la inversión social, los que estaban excluidos, las poblaciones originarias y la gente de una gran pobreza, atacado por una gran pobreza, una inestabilidad política que se generaba por la situación económica, todo eso ha tenido que capear el presidente Correa. De manera que para mí, reitero, sigue siendo un inspirador y un motivador para los días por venir en América Latina. Sin duda, el trabajo del gobierno nacional ha logrado cambios irreversibles en el Ecuador, un país que camina a paso firme. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo de un segundo corte en su Noticiero Ciudadano, pero en breve. ¿Quiere usted saber los nombres de los deportistas olímpicos ecuatorianos, quienes hasta el momento se han ubicado entre los ocho mejores de sus disciplinas? Los conocerá en pocos instantes en la ampliación de esta información. No se aleje. Regresamos. Inicio de Espacio Promocional Este jueves 18 de agosto, en Ecuador no para. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cacinelli, conversará con Marco Antonio Bravo sobre las acciones que se realizan para incrementar el comercio del país con otras naciones. Incentivar la inversión extranjera y la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, entre otros temas. No se pierda, Ecuador no para. Este jueves 18 de agosto, 21 horas 30, por Tele Ciudadana. Fin de Espacio Promocional Y en lo internacional, en México, las autoridades incrementan los operativos de seguridad en la región de Jalisco, tras el secuestro del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Las fuerzas del orden mexicanas se despliegan en el occidental estado de Jalisco para reforzar la seguridad. En la zona hay nerviosismo tras el secuestro de uno de los hijos del recapturado capo del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, junto a otros cinco hombres. Policías estatales, federales y de las Secretarías de Defensa y Marina Armada instalaron puestos de control en la turística localidad de Puerto Vallarta, donde ocurrió el plagio y sus alrededores. El operativo también apunta a dar con los secuestradores, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, convertido en uno de los más poderosos del país. Las autoridades intentan sellar la zona limítrofe entre los estados de Jalisco y Nayarit, ante posibles enfrentamientos entre narcotraficantes. Desde 2006, la ofensiva militar contra los cárteles de las drogas dejó más de 166 mil personas asesinadas y más de 27 mil desaparecidas, según cifras oficiales. En Sudán del Sur, fuertes lluvias dejan graves afectaciones tras el desbordamiento del río Gash. En Sudán del Sur, cientos de personas del estado de Casala, en la frontera con Eritrea, debieron abandonar sus casas después de que el río Gash se desbordara a causa de las torrenciales lluvias. Mucha gente se resguardó en chozas de hierba improvisadas en colinas, luego de que las crecidas de agua también cortasen la principal autopista entre el este de la capital, en Khartoum. Y los aldeanos se han visto forzados a buscar medicinas y alimentos con el nivel del agua a la altura de la cintura. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, los deportistas afganos han logrado las primeras medallas para su país, lo cual ha despertado interés en el mundo por esa región en la que existen otras realidades. Décadas en guerra, invasiones desde Rusia y Estados Unidos, los atentados, emboscadas y enfrentamientos, es lo que se vive en las calles de Kabul, la capital de Afganistán. Aquí no tenemos seguridad. Los talibanes nos amenazan y no dejan que nadie estudie lo que realmente quiera en libertad. Pero detrás de la ocupación militar y la inseguridad, se esconden detalles que llenan de esperanza a los afganos más jóvenes. Muchos medios no reflejan lo positivo que también vivimos acá en Afganistán. Parecen que quieren mostrarnos como los extremistas, pero aquí suceden muchas cosas que el mundo apenas conoce. Muchos afganos siguen por sus televisiones otras peleas que se libran estos días lejos de su país, las de las Olimpiadas. En deportes como el judo, Afganistán consiguió en otros Juegos sus primeras medallas. La mayor parte de la gente cree que Afganistán es un país en guerra, que hay terrorismo, que está al caer, pero tenemos otra cara. Los deportes y las luchas representan algo distinto aquí. El deporte federado se extiende por las ciudades más grandes del país. Jóvenes atletas y luchadores se entrenan para intentar cambiar los tópicos que persiguen a su nacionalidad. Podemos ser héroes y campeones, que el mundo no solo nos conozca por la guerra, sino también por los deportes y nuestras capacidades. Afganistán deberá de librar todavía muchas batallas. Los más jóvenes solo conocen un país ocupado por tropas extranjeras y constantemente amenazado por ataques terroristas. Saben que en su mano está construir una nueva nación y quieren demostrarlo a través del deporte. En Paraguay ha suscitado la peor sequía de los últimos 19 años en la región del Chaco fronteriza con Argentina, dejando cientos de caimanes muertos. Algunos murieron de hambre y sed. Otros que aún están vivos se hunden en el barro para evitar los ataques de los buitres. Durante el verano, entre abril y octubre, el río Pilcomayo se seca, un fenómeno cíclico que se ha agravado con el cambio climático y la deforestación. Se trata de la peor sequía que vive la zona en los últimos 19 años. No ha llovido desde abril en el Chaco, región paraguaya fronteriza con Argentina. Ambientalistas denunciaron que las canalizaciones que cada año se realiza no se hicieron en el 2015. Argentina permitirá a Paraguay el ingreso de sus maquinarias para canalizar el río, cuyas aguas están estancadas a 800 metros de su territorio. El emisario de la ONU para Siria denunció la imposibilidad de entregar ayuda humanitaria en este país, mientras que en Perú el nuevo gobierno busca consensos con el Congreso dominado por los fujimoristas. El emisario de la Organización de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Misura, denunció el jueves en Suiza la imposibilidad de entregar ayuda humanitaria en las localidades sirias desde hace un mes, debido a los combates entre el régimen y los grupos rebeldes. Realizó también una petición de tregua humanitaria a la ciudad de Alepo, a la que Rusia respaldó. Pedimos al menos una pausa de 48 horas. Insistimos en esto para poder hacer algo significativo por Alepo. Informó que ningún convoy ha podido entrar en 110 días a Madaya y Zabadani, situadas por el régimen en la provincia de Damasco, además de Fua y Kafraya, ciudades chiitas rodeadas por los rebeldes islamitas. Una serie de atentados atribuidos a la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán causa al menos 14 muertos y más de 250 heridos en el este de Turquía. En menos de 24 horas, la guerrilla encadenó tres ataques contra intereses policiales y militares en zonas kurdas y otras más lejos de su radio habitual. Además, en dos de ellos empleó la táctica del coche bomba, que era más inusual hasta ahora y es más mortífera. Este fue el caso en el de las afueras de la SIG, capital de la misma provincia, en el que murieron cinco policías y 145 personas fueron hospitalizadas, 70 de ellos civiles. El Gabinete de Ministros de Perú, que preside el economista Fernando Zavala, se presentó ante el Pleno del Congreso de ese país para exponer el plan de gestión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y solicitar el voto de confianza del legislativo. Zavala y el equipo ministerial acuden a una sesión plenaria que se desarrollará durante todo un día y será dirigido por la presidenta del Congreso, la fujimorista Luz Salgado. Un híbrido entre avión, helicóptero y aerostato, realizando un lento pero histórico despegue. Se trata del Airlander 10, la mayor aeronave del mundo que ha volado por primera vez. Lo ha hecho sobre una pista aérea en el centro de Inglaterra. El Airlander 10, de 92 metros de longitud, puede alcanzar 4.900 metros de altitud y viajar hasta 148 kilómetros por hora. La aeronave que puede permanecer en el aire durante dos semanas fue pensado en un principio para ser utilizado por las Fuerzas Armadas estadounidenses en misiones de reconocimiento y vigilancia en Afganistán. Desde el 2013, pasó a ser desarrollado por la compañía británica. Hasta el momento, cuatro deportistas ecuatorianos se han ubicado entre los ocho mejores de sus disciplinas. Se trata de Alexandra Escobar, Neysir Rahomes, Carlos Mina y Carlos Quipo. A su retorno al país, Alexandra Escobar expresó su satisfacción y agradecimiento. Asimismo, el ministro de Deportes, Javier Enderica, destacó la participación de los deportistas ecuatorianos. El país ya suma cuatro diplomas en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Se trata de Alexandra Escobar, Neysir Rahomes, Carlos Mina y Carlos Quipo. El trabajo realizado por los deportistas es destacado por el ministro de Deportes, Javier Enderica. Bueno, estamos seguros que es una participación excelente. Yo creo que estamos con muchos deportistas dentro de los 10 mejores lugares del mundo. Si destacamos lo de Alexandra Escobar, su cuarto lugar. Neysir Rahomes, apenas 18 años, está en séptimo lugar. Vemos que Samantha Arevalo, pues está novena, que quedó en aguas abiertas el día de ayer. Carlos Quipo, Carlos Mina, que está dentro de los cinco mejores. Habrá que ver los resultados ya finales, cuando se termine ya el boxeo. Entonces, estamos con los mejores deportistas del mundo. Yo creo que este nivel, llegar a Juegos Olímpicos, pues no es un campeonato nacional, no es un campeonato internacional, es regional. Son Juegos Olímpicos donde está lo mejor de lo mejor del mundo. La pesista Escobar levantó un total de 223 kilogramos, 100 en arranque y 123 en envión, convirtiéndola en la mejor latinoamericana de la categoría. Disfecho por lo que quedamos ubicada a cuarta, aunque queríamos un poquito más, pero nos jugaron un poquito mal y ya, bajamos un puesto más, porque íbamos por un poquito más. Pero, gracias a Dios, eso fue lo que él quiso, así que contenta y emocionada, porque yo creo que un cuarto, uno sueña con el podio, pero un cuarto tampoco es malo. El plan de entreprendimiento nos ha ayudado mucho, porque hemos podido hacer nuestras bases de entrenamiento, cuando fuimos casi un mes a Brasil antes, hemos tenido el apoyo del gobierno ha sido incondicional en esa parte, no podemos decir que si no fuera por ellos no fuéramos logrado esto. La delegación de 38 ecuatorianos representa la más numerosa en la historia del país en Juegos Olímpicos. De este número, 19 lograron la clasificación por primera vez. Además, esta delegación cuenta con el mayor número de mujeres tricolores en una cita olímpica, con 15 representantes. Es importante destacar que es el primer gobierno que invierte en un ciclo olímpico. De pronto, antes, los comités olímpicos ecuatorianos tenían algún programa muy específico, pero aquí hay una política pública de apoyar al deportista de alto rendimiento. Tenemos 310 becarios, ha invertido 41 millones de dólares en el último ciclo olímpico 2013-2016, y aquí viene una autoevolución, habrá que ver qué podemos evolucionar, qué podemos mejorar con nuestros atletas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y llegamos al final de esta, su transmisión del Noticiero Ciudadano, emisión estelar. Pero tendremos una nueva cita el día de mañana a las 19 horas. Quédese con nosotros en breves instantes pedaleando algo más de lo mejor de la producción nacional aquí en Teleciudadana, tu voz, tu país. Abrazos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!